Hola Gladys, ¿cómo te va? Sí, llegamos hasta este barrio como mencionaste, Santa Ana, 33 proyectadas y México es la dirección donde se encontraba un muro de contención bastante grande que fue construido según los vecinos hace 12 o 13 años aproximadamente y para mostrar una imagen nada más de lo que era una vivienda, o sea el baño de una vivienda que se encontraba en el borde sería de lo que es el muro de contención y fue totalmente abajo. Esta es solamente una de las viviendas que fue afectada, obviamente que hay más viviendas, vamos a ir mostrando todo el efecto que generó esa lluvia del fin de semana y obviamente los vecinos que aquí están siendo afectados. Hay que tener en cuenta que una situación similar ya se dio años atrás en este lugar porque cuando empieza a llover obviamente empieza a juntar el agua, el muro de contención que no resistió en este caso probablemente eso ya tiene que ver con una cuestión de ingeniería, por qué no funcionó, pero la realidad es que muchas familias están al borde de perder sus viviendas atendiendo a que el agua cuando llueve mucho, como fue el fin de semana, ya la dirección de meteorología decía que la lluvia cayó con una intensidad bastante grande muy fuera de lo habitual pero que mueve todo lo que es la parte del cimiento de estas viviendas pero vamos a escuchar para que nos digan acá las personas, los vecinos acá de la zona sobre esta situación bueno, cuál es básicamente, es la segunda vez ya que ocurre esto que prácticamente las casas están a punto de ser llevadas por la agua sí, de hecho que sí, esta es la segunda vez en esta magnitud, verdad, que algunas casas como usted ya mostró y como está a punto de caer el otro que está allá y todas esas personas que están ahí en su casa si se llega, si viene una lluvia, si usted enfoca allá por favor, usted se va a dar cuenta que toda esa gente se va a caer en su casa y no van a morir solamente una persona, tres personas, si no sé cuánto van a morir yo escuché la vez pasada al presidente de la república decir que lee la biblia y si él leyera la biblia entonces tiene que ayudar al prójimo y nosotros somos ahora su prójimo, que necesitamos su ayuda nos dijeron acá las personas que vinieron que solamente el ministro o el viceministro puede dar una solución por favor que mire el ministro de obras públicas y el viceministro de obras públicas cuál es nuestra situación el ministro de obras públicas es un pastor que sabe mucho de teología y tiene que ayudarnos, debe ayudarnos, tiene que ayudarnos porque esta es una cuestión de principio, porque nosotros pagamos también nuestro impuesto nosotros no somos números, entonces nosotros necesitamos, imagínense de esta señora ya le llevó parte de su casa si llega a llover, no solamente va a llevar, la misma intensidad que llovió o menos no solamente va a llevar, sino va a llevar casas y casas por otra parte también nos comentaban de que en la zona acá entre México y 32 más o menos se hizo una obra del ministerio de obras públicas en este caso y que a partir de allí empezó también a filtrar un poco más de agua acá en la zona no sé si pueden comentar algo al respecto sí, claro que sí, no, la obra fue maravillosa la obra que hicieron de 21 hasta 32 proyectadas fue algo estupendo, maravilloso ¿verdad? pero, ¿qué pasó? nosotros habíamos presentado en agosto del año pasado de que esto iba a pasar por la situación nosotros tenemos una nota en donde dice no tenemos presupuesto no tenemos presupuesto o sea que la gente pobre puede morir por falta de presupuesto la gente pobre puede no le importa al gobierno y nosotros votamos por ellos también somos un voto también para ellos entonces ellos hicieron una obra maravillosa ¿qué fue lo que pasó? hicieron hasta ahí pero dejaron como un ¿pero qué obra hicieron ellos? ¿ha faltado? ha faltado, sí hicieron una obra maravillosa desde 21 pusieron un piso así a esta a este arroyo ¿verdad? pero terminó ahí entonces al terminar el piso ahí se formó como una cascada catarata una catarata y fue eso es decir estamos hablando de una obra de hasta 21 proyectadas se hizo todo lo que es el asfalto pero de 22 para el fondo ya no se de 21 hasta 32 proyectadas se hizo maravilloso la obra excelente la obra nosotros teníamos el muro ya luego pero lo que lo que nos pasó es que ellos terminaron ahí el piso y ahí se formó eso ellos no sé no previeron eso cavaron más para que tenga un desnivel entonces ¿qué pasó? el el cimiento el cimiento el cimiento el cimiento ahí se cayó el cimiento Gracias por ver el video.